Un Jedi duro de roer, cuando ya no queda nada que perder Es cuando empieza el juego, perpetuo lego Mi ego sabe cuando fallo, pero descansa tranquilo Porque le pongo empeño, me fumo un leño Tras otro y tras otro más, espera Esta creo que la he usado ya, prueba Happy One está en la cueva, conectando con la fuerza El equilibrio se renueva, fuck reba A prueba de láser como el cortosis Eleva tu canon mental que no falte en dosis Que mueva tu día a día y que llene de energía Cada paso que vas dando, es el camino del mando Sobre el instrumental la cambo, mi combo Escondarme en el barro como John Rambo Soltando mi Djambo, construyendo mi Tao Happy One Kenobi aka Mono Shao Voy a cimentar mi propio canon Al escoger la senda de otros se equivocaron Estoy construyendo mi Tao Happy One Kenobi aka Mono Shao Voy a cimentar mi propio canon Al escoger la senda de otros se equivocaron Estoy construyendo mi Tao Happy One Kenobi aka Mono Shao Happy One Kenobi Happy One Kenobi Happy One Kenobi Gracias por ver el video.